Las lluvias llegan sin avisar. Recuerda, al tirar basura en la calle contribuyes a que las alcantarillas se tapen y esta es una de las principales causas de inundaciones en la ciudad. Evitar inundaciones también comienza en casa. Mantén limpia tu cochera. Barre tu banqueta. Saca tu basura y entrégala al camión recolector. Así evitarás que los residuos sean arrastrados y tapen las alcantarillas. También puedes clasificar tus residuos y usar los puntos limpios. Están disponibles las 24 horas. Para evitar inundaciones y tener una ciudad más limpia, no tires la basura en la calle. Depósitala en su lugar. ¡Gracias! 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 Gracias.